Ven acá niño travieso, te rompiste la rodilla Eso lo cura en mis besos, toma mis piernas por silla Escucho viejo querido, tu voz de eterno descuento Como todos los abuelos, será siempre consentido Las nevadas de su pelo, me hablan mucho del ayer Libramiento del saber, que escribió su traquina Todavía escucho a mi abuelo, con la mayor alegría Gracias a su compañía, por la vida ya se anda El recuerdo de aquel pibre que con amor nos legó Venimos a hacer plasmo, como lira celestial Y aquella mirada simple, me llenó de devoción Abuelo tu bendición, siempre la voy a escuchar Cuanto añoro tu calor, y el encanto de tu danza Notas el tono menor, canto de luz y bonanza Dejaste toda tu gloria, meciéndose en tu sillón Y un pedazo de tu historia, escrita en mi corazón Las nevadas de su pelo, me hablan mucho del ayer Libramiento del saber, que escribió su traquina Todavía escucho a mi abuelo, con la mayor alegría Gracias a su compañía, por la vida ya se anda El recuerdo de aquel pibre que con amor nos legó En mi musa se plasmo, como lira celestial Y aquella mirada simple, me llenó de devoción Abuelo tu bendición, siempre la voy a escuchar Oyendo tu ruta frisa, brillando mi juventud Y al bañarme de cenizas, seré abuelo como tú Y me sobrará el saber, y me llamará el señor Y entonces podré entender, el tamaño de tu amor Las nevadas de su pelo, me hablan mucho del ayer Libramiento del saber, que escribió su traquina Todavía escucho a mi abuelo, con la mayor alegría Gracias a su compañía, por la vida ya se anda El recuerdo de aquel pibre que con amor nos legó En mi musa se plasmo, como lira celestial Y aquella mirada simple, me llenó de devoción Abuelo tu bendición, siempre la voy a escuchar Por siempre